9 para Rasola, 30-27 para la Argentina, 11 de septiembre en Frankfurt. En juego el título pesado versión Organización Mundial y también de la FIP, Vladimir Klitschko enfrenta a Alex Poverkin. Vamos Tutti, vamos que se enfría el asado. Cuarto round de la pelea. Está todo a pedir de la Tutti Jessica Bopp. Le está ganando de manera mucho más amplia y clara quien salta. Le pega como quiere y cuando quiere Jessica Bopp. Hacia uno y otro costado, con mucha velocidad de piernas, entrando y saliendo. Si hay que destacarle algo a la Tutti, además de su condición boxística, las condiciones boxísticas que tiene. Eso contracciona el trabajo. Permanentemente en el gimnasio, llegando sin ningún tipo de problemas, el peso límite de la categoría minimoca, hace 10 días que ya estaba en categoría. Sigue marcando diferencias. No tiene con qué la mexicana, con mucha lentitud y con diferencias boxísticas abismales. Otra vez Chabas de la Tutti. Llegó cara sobre el rostro ahora de Arrasola, que aguanta como puede. Es que la Argentina no encuentra impedimentos cuando da el paso hacia adelante. No es una boxeadora bien aprendida en los planos defensivos, Arrasola. Lo que sí ha demostrado una vez más guapesa, como lo hizo en el estadio de Elmi en Santa. Pero con eso no alcanza, ¿no? Hay que tener otras cosas, indudablemente. Media distancia, sin golpes ahora. Se toma una tregua. Jessica Bob. Por eso aprovecha la mexicana. Estaba amarrando Jessica Bob. Bien por la Tutti, que se le hacía un costado. Estamos en el cuarto round de la pelea. 10 segundos finales. El 1-2 ahora de la Tutti. Llegando sobre el rostro de la mexicana. Y la derecha abajo. Se va, se va, se va en cuarto round. Ya no hay más tiempo y no hay golpe. Media distancia. Campana. La pausa y nuevamente volvemos a Zulchales. 10 para Bob. 9 para Arrasola. 40-36 para la Argentina. Más información Walter del Boxeo Internacional. Dale. El 18 de septiembre en Las Vegas. Gran pelea por el título pluma OMB. El puertorriqueño Juan Manuel López. Va a enfrentar al mexicano Rafael Márquez. Salió a definir la pelea por locao La Tutti. No me queda ningún tipo de dudas. Salió con todo. Con derecha y con izquierda. Y otra derecha más. Ahí se retrocederá la mexicana. Quiere liquidar el playton. No quiere ir a los puntos. Lo dijimos en el primer round. Se tuvo un respiro en la vuelta anterior. Salió decidida todo. Es que si pone el pie en el acelerador seguramente lo define. Lo único que puede hacer llorar a la mexicana es su guapesa de arriba del ring. No hay otra cosa. Aguantó como pudo el vendaval de La Tutti en el arranque del quinto round. Lo quiere definir Bob. Buscando abajo. Cuando uno está bien preparado físicamente, trabaja de otra manera. Y si además hay condiciones técnicas, acordes con el deporte que se practica, o con la actividad que se produce, la cabeza funciona de otra manera. Es que Jessica Bob ha logrado una maduración y un aplomo que ya merece tener otro tipo de rivales. Ojalá que en el futuro ocurra eso. Vamos Osvaldito a buscarle mejores rivales a La Tutti. Lo tiene merecido. Y seguramente nos va a dejar muy bien. Buscando a la mexicana ahora. Con mucho desorden. Sin llegar a comprometerla a La Tutti. A comprometerla. Se toma un respiro ahora La Tutti. Vuelve a la carga otra vez. Con la derecha de la cabeza. Y otra izquierda más en cross. Es monotemática, monocorde. Es tan amplio el domino de Jessica Bob. Que uno solamente tiene que saber si termina antes de lo estipulado. Antes del límite. Pasa, suelta a las dos. Paso atrás, paso atrás. Quedaron pie a pie. Paso atrás dice el árbitro. Campana, final. Nuevamente el corte. Y venimos con el análisis y la tarjeta de Sergio Charito. De septiembre se presenta el cubano Yuri Gamboa. El que le ganó al argentino Jonathan Barros. Va a defender el título pluma de la FIB. Y la media porción de la AMB ante el mexicano Orlando Salido. Silvana, consideraciones. Es perfecta. La verdad que siempre siento que está emulando a Omar Narváez. En todas las distancias. En la media, en la larga y en la corta. Sexto round de la pelea. Salió con todo en la vuelta anterior. Aceleró para tratar de liquidar el pleito. Determinado y no pudo. Es aguantadora la mexicana. Si hay algo que destacar es que aguanta. Nada más. Con la cabeza. Con la cabeza. Con el Ambo que no es bueno para la salud, ¿no? Como diría Eduardo García Blanco. Las piñas no son vitaminas. Soltitas, lado. Soltitas, soltitas. Soltitas, dice el árbitro. Bien para el uruguayo que viene separando. El viernes estamos en Formosa con la Tigresa Aguña. El sábado un reconquista. Todo en boxeo de primera. En Formosa también estará peleando la cordobesa Carolina Gutiérrez. Oh, me gusta. ¿Chapita? Es perdedora de Susi Cantiquiano. Sí, tal cual. Tira y tira la mexicana. Sí, pero en riesgo la humanidad ahora de Jessica. Salió bien la tuti. Recordamos que Jessica se involucra al boxeo de manera recreativa. Sin ningún tipo de ascendencia. Capa derecha de Jessica Bob. Dos. Estaba mal parada. Es verdad, estaba mal parada. Justo daba el paso hacia delante. Y viene contigo. Seis. Se recuperó rápido. Ocho. Ocho. Le va a dar el pase. Convengamos que no está conmovida. Estaba mal parada. Justo acertó con la derecha en la frente Jessica. Que va a buscar con otra derecha más. El bombazo de derecha a la cabeza de la mexicana. Que ya parece recuperada. ¡Ah, campana! Final del sexto. Chiarito, ¿cómo la tenés ahora? 10 para Bob. 60 para la Argentina. 9 para Razola. 54 para la mexicana. Una diferencia importante para seguir mostrando ese boxeo florido. Y aquí vemos el momento más importante que ha tenido el sexto asalto. La caída de la mexicana que con su gesto indica que no sintió el golpe. Pero estuvo bien el árbitro Aníbal Andrade. Porque la toma mal parada Jessica Bob. Y la logra desestabilizar con las dos piernas, con los dos pies en línea. Y de esta manera el cuerpo no tiene el soporte lógico ideal para mantenerse de pie. 60 para Bob. 54 para Ana Razola. Más allá del género femenino, creo que es una de las mejores representantes de boxeo nacional. Entre hombres y mujeres. La gente de la Federación Internacional de Boxeo informa que va a haber dos títulos mundiales en juego. El primero de septiembre, choque de sudafricanos entre Son Kefana y Cassius Balochis por el título Super Pluma. Y por el título ligero, flip vacante. Ji Kim, el surcoreano, va a enfrentar al mexicano Miguel Vázquez. Todo el recorrido internacional y nacional con el boxeo. En boxeo de primera con Sergio Charito. Llegaba a la derecha de la mexicana en la frente de la Tuti. Que sin embargo, ojos bien abiertos para tratar de perforar con la derecha entre la guardia de la mexicana. Es admirable como los mexicanos aparecen en diferentes cuadriláteros del mundo. Siendo primerísimas figuras o siendo soportes. De los espectáculos. Pero siempre vale refrescarlo, ¿no? Sí, sí. México siempre se ha caracterizado por ser una tierra de grandes campeones y de grandes boxeadores. Y no tanto, pero que están desparramados por todo el mundo. Ya vamos a ver a Edgar Sosa si el tiempo nos acompaña. El ex campeón mundial, Mosca, también estará en la pantalla de boxeo de primera. Que fuera rival de Luis Lazarte, que va a combatir por el título mundial el 4 de septiembre en Mar del Plata. Yo te invitaría a que venga, que va a ti. Va a ser una linda velada. Mar del Plata es una linda ciudad. Tenemos muchos amigos. ¿Y el 11 a dónde vamos? ¿Se sabe? Milpan en Bariloche, ¿cómo la ves? ¿Te gustaría, Charito, otra vez? Nuestro amigo Turito Munuera, uno de nuestros productores, junto a Fabio Prieto, nuestro director, y el perrito Pierri. Estarían encantados, dirá Bariloche. Buscando a la mexicana. Haciendo gala de un muy buen juego de piernas para salir del encordado de la Tutti. Sería fantástico que la Tutti empiece a trabajar ofensivamente. Allí con izquierda en cross. No puede la mexicana. El tie keeper que dijo 10 segundos finales. No hay golpe, se va a la vuelta. Sin golpe, es campana y final del séptimo round. Ahora sí, merecemos una pausa. Y después venimos.